Linda Caleña Linda Caleña, amame Linda Caleña, cuando yo te conocí Nunca pensé enamorarme de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar Linda Caleña, yo sin ti no puedo estar Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rica miel en su boca Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rica miel en su boca Las Caleñas cuando bailan Atresionan a los hombres Las Caleñas son tan lindas Que dominan a los hombres El amor de las Caleñas Lo quieren todos los hombres Las Caleñas cuando besan Enloquecen a los hombres Linda Caleña, quiéreme Linda Caleña, amame Linda Caleña, quiéreme Linda Caleña, amame La Ruleta, amame Linda Caleña, quiéreme Linda Caleña, amame Linda Caleña, amame Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rica miel en su boca Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rica miel en su boca Las Caleñas cuando bailan Atresionan a los hombres Las Caleñas son tan lindas Que dominan a los hombres El amor de las Caleñas Lo quieren todos los hombres Las Caleñas cuando besan Enloquecen a los hombres Linda Caleña, quiéreme Linda Caleña, amame Linda Caleña, quiéreme Linda Caleña, amame Linda Caleña, amame La Caleña, amame ¿Vale? Linda Caleña, amame De la cara La Caleña, que diga Los Ortos, más Sonidos del pack Linda Caleña, amame La Caleña, amame Linda Caleña, amame Linda Caleña, amame Ihre Clercán, amame Gracias por ver el video.